Hey que onda amigos y suscriptores que estén viendo este video, bueno pues yo les traigo un nuevo video Después de tanta ausencia en el canal Ya sé que les dije que ya no iba a haber más actividad, que ya no me iba a sentar tanto Pero pues les fallé porque tenía unos problemas Ahorita esos problemas ya como que se solucionaron Entonces ya podía regresar, podía, ahorita les voy a explicar por qué Porque pasó algo súper tonto, súper... O sea algo que prácticamente me va a congelar tantito No se preocupen, o sea yo me las voy a ingeniar para seguir con el canal y todo Pero en resumidas cuentas, mi tablet valió popos ¿Se acuerdan que yo les dije que mi teléfono grababa juegos pesados, blogs y todo lo que hacía en mi canal? Y de ahí lo pasaba a mi tablet, que era donde tenía el programa de emisión Para las miniaturas, introducciones, las fuentes de letra Efectos de sonido, música sin copyright, o sea yo lo tenía todo carpeta por carpeta Ya nada más era cosa de editar y tomar lo que necesitaba Entonces, no les voy a contar la historia porque la verdad te es súper... Súper tonta O sea, tengo 16 años y yo creo que lo que hice no es para... Como que no es racional para un niño de 16 años O sea, por un juego a arruinar algo material Y aparte no solo es por eso, sino porque fue un regalo Y ya llevaba 3 años con ella, entonces de hecho es hacerle unboxing en el canal Entonces, en resumidas cuentas, introducí mi tablet, ahí tenía todo literal Introducciones, fuentes de letra, todos los que les mencioné Para editar aquí en mi teléfono O sea, ahorita en mi teléfono estoy en cero, no tengo nada Nada de edición, ni de aplicaciones para hacer miniaturas No tengo fuentes de letra, ni efectos de sonido, no tengo nada O sea, lo que a mí me preocupa son las introducciones Porque estaba en mi tablet y aquí no tengo ni un respaldo ni nada Yo me las voy a ingeniar para ponerla, para poner la introducción Y también me las voy a ingeniar para tener que estar editando desde mi teléfono Y grabando al mismo tiempo, que va a ser muy pesado Porque ya me había acostumbrado Aparte por el tamaño, era mucho más cómodo Porque era como, o sea, era más como Al momento de editar y toda la onda Podía ver mejor en qué segundo ponía este, en qué segundo ponía el otro Entonces, ahora les voy a enseñar lo que sucedió Para que los que se estén preguntando qué Pues ahorita van a ver Bueno amigos, pues como pueden ver Aquí está mi tablet Este... Totalmente averiada, no hace nada Simplemente se prende y se apaga O sea, la puedo apagar Y prender Pero de ahí no hace nada Ni teclas de volumen Nada, nada funciona obviamente Porque está estrellada Y no solo eso, sino que también, chéquense De acá atrás, no sé si se alcanza a apreciar Pero está rota O sea, fue tan duro el golpe que le di Ya, ya lo saben Le di un golpe Porque me enojé Ya que perdí en un juego No les voy a decir qué juego Pronto O yo creo que después les voy a decir De hecho, está súper caliente mi tablet Está súper caliente No sé qué A lo mejor va a explotar Porque sí fue un Golpazo Pero un golpazo Entonces fue porque perdí en un juego Ya lo sé, eso es para niños rata Para niños mecos Es totalmente Totalmente tonto, ¿no? O sea, sí fue una tontería La verdad es de mi parte Porque, o sea, mi tablet no tenía la culpa Yo creo que me hubiera desquitado con la pared O con cualquier otra cosa que tuviese al alcance No con algo material que pude haber estropeado Entonces, amigos Pues esa es la súper mala noticia De hecho, ya tenía hasta videos grabados aquí Que iba a editar Y pues eso, los perdí Porque ya los había borrado de mi teléfono No pensé que fuera a pasar esto De hecho, no lo tenía para nada previsto Entonces, no se preocupen, amigos Ustedes tranquilos, no son nerviosos Me las voy a arreglar Para tratar de editar A ver si puedo editar tan padre Como editaba aquí, tan cómodamente También voy a encargarme de las miniaturas Ya que todo salga bien Ustedes no se preocupen Me voy a reactivar en mi canal Porque ya se los había prometido Entonces, pues este video No voy a ir con mucha decisión, obviamente Porque pues no tengo ahorita Como que los medios para hacerlo Y dicho todo eso Pues ahora sí será todo por el video Ya saben que si les gustó Me lo pueden reportar con su like Su comentario y su suscripción Ya me voy a reactivar ahora sí Aunque no de la mejor manera Pero pues voy a intentar que sea lo mejor posible Entonces, pues ahora sí Sin nada más quisieras aquí el video de hoy Chau chau Bye